¿Sabías que hay un tubérculo que llegó a evitar guerras? Así es, es la papa la responsable. Pero antes de llegar hasta ese punto, vamos un poquito más atrás, pues vaya que tiene historia. Su registro data de los años 8000 a.C., cuando ya se aprovechaba de manera... salvaje, por así decirlo. Esto quiere decir que como tal no se había domesticado su cultivo. Cuando los españoles llegaron a Perú, quedaron encantados con este alimento, así que fueron unos de los responsables en llevarlo de América a Europa. En un principio, por lo preciado que era, no se consumía. Se tenía más bien como una planta de ornato decorativa. Pero más tarde descubrieron que aportaba muchas ventajas. Además de que era muy resistente a condiciones climáticas difíciles. Por lo que su cultivo se extendió rápidamente y se convirtió en uno de los alimentos básicos para los europeos. Así, evitando hambrunas en el siglo XVIII principalmente. Y con esto convirtiéndose en un héroe sin capa que de forma indirecta evitó muchas guerras.